Si recuperamos el turismo, ya habremos normalizado toda la economía dominicana. Con estas palabras, el presidente Luis Abinader exhortó al sector turístico del país a sumarse para el manejo efectivo de la crisis sanitaria, a los fines de minimizar los efectos negativos de la pandemia. Hago un llamado a las cadenas hoteleras a abrir sus puertas a partir del 1 de octubre próximo. Con el trabajo que hoy realizan ustedes y seguirán realizando, mañana serán reconocidos como los líderes que propiciaron la recuperación responsable del turismo. Al sostener un encuentro con el Gabinete de Turismo para ultimar detalles del plan que será implementado a partir del próximo martes 15, el gobierno aseguró que no ha dejado nada al azar con respecto a la aplicación del protocolo sanitario en las zonas hoteleras. No estamos tomando medidas que pongan en riesgo a nuestros nacionales. La prioridad de este gobierno, del Gabinete de Turismo, son los ciudadanos dominicanos. Pero tenemos que hacer conciencia. Esta es una crisis humana, no es una crisis simplemente económica. Se pueden perder más de 150.000 empleos. El gobierno y el país están perdiendo más de 2.500 millones de dólares de flujo en sus divisas. Y tenemos que recuperar el turismo. Aunque el Plan de Recuperación del Turismo contempla la no obligatoriedad de las pruebas PCR para la detección del COVID entre los viajeros, el gobierno insistió en que se implementarán los test de manera aleatoria en hoteles y aeropuertos, para lo cual informó de la adquisición de unas 60.000 pruebas de origen israelí y otras 100.000 que llegarán al país en las próximas semanas. El manejo efectivo de esta crisis será nuestra carta de presentación para continuar atrayendo los emisores de turistas tradicionales y potenciales, al igual que los antiguos y nuevos inversionistas. Estamos trabajando ya en la parte final de una burbuja, un cordón sanitario laboral con flexibilidades y acuerdos entre los trabajadores, el sector privado, y el Ministerio de Trabajo y Turismo. Aunque no se ofrecieron estadísticas del impacto que ha tenido la medida en la reserva hotelera, el mandatario valoró que se incrementaran los vuelos aprobados en las líneas aéreas a casi 1.200. Tras asegurar que ha habido una disminución en las estadísticas de COVID-19 en el país, el presidente informó que el gobierno contempla reducir el horario del toque de queda en las zonas turísticas. Rocío Quiros, Noticias S.I.N.